Una chicana para... ...y todo, pura variedad. Esta canción muy bonita también que grabamos en el 1986. Se llama Juntos los Tres. Espero que les guste, que la conozcan. Sí, sí. Solo no para Jaime Sorona y Juan Antonio Sorona. Y la Sosa Guita. Claro que sí. Grimos, grimos hermanos de la raza de Valdera. ¡Saludos! Perdona que te llamé, pero ya tengo días que no he sabido de ti. Tus amigas me dijeron que a la escuela ya no has ido y que ya no tienes así. A tu casa te he llamado, pero tú nunca contestas y ya no sé qué pensás. Es que estoy desesperado, siento que algo está pasando y no me puedo enterar. Dime, mi amor, tú ya, tus padres me han liberado. Y yo, por mi parte estoy decidí, porque quiero estar contigo y no tengas más temor. Y yo, por mi parte estoy decidí, porque quiero estar contigo y no tenemos su perdón. Y así vivir felices con el hijo de la tarde, siempre voy juntos los tres. A tu casa te he llamado, pero tú nunca contestas y ya no sé qué pensás. Es que estoy desesperado, siento que algo está pasando y no me puedo enterar. Es que estoy desesperado, siento que algo está pasando y no me puedo enterar. Y yo, por mi parte estoy decidí, porque quiero estar contigo y no tengas más temor. Y yo, por mi parte estoy decidí, porque quiero estar contigo y no tengo su perdón. Y yo, por mi parte estoy decidí, porque quiero estar contigo y no tengo su perdón. Y yo, por mi parte estoy decidí, porque quiero estar contigo y no tengo su perdón. Y yo, por mi parte estoy decidí, porque quiero estar contigo y no tengo su perdón.